Y las familias de los pacientes contagiados de COVID-19 que necesitan oxígeno se encuentran luchando con el tema del desabasto. Además, se han enfrentado a fraudes por parte del crimen organizado. Un trabajo de Ana Méndez. El producto más necesitado en época de COVID-19 se convirtió en un blanco fácil para el crimen organizado. Incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno. Autoridades confirmaron que en los últimos días se han registrado diversos asaltos a vehículos que transportan tanques de oxígeno. Situación que afirman ya están investigando. Ha habido varios casos de asaltos y que por lo menos en el 60% de los casos ha habido la detención. De acuerdo con los reportes, los contenedores son robados para ser vendidos en el mercado negro, principalmente en internet. Aquí se ofertan a costos elevados y sin las medidas necesarias para funcionar. Muchos de estos gandallas van a terminar en la cárcel sin lugar a duda porque les estamos siguiendo proceso. Pero el problema se agrava. Decenas de personas están denunciando que son víctimas de fraudes a la hora de comprar un cilindro. Que alguien me ayude porque mi familiar no, ya su oxigenación es muy baja. Silvia es una de ellas. Por medio de redes sociales contactó a supuestos proveedores que nunca le cumplieron con lo prometido. Resulta que el tanque es para inflar globos y ya andamos sufriendo. Ante la inseguridad, distribuidores como Jesús Vilchis están solicitando vigilancia en los puntos de venta, ya que sus clientes están en constante amenaza. El taxi se arranca y se lleva a los tanques o van caminando con el tanque para rumbo a su casa y pues igual los asaltan y se los roban. El gobierno federal informó que de la mano de la Guardia Nacional y de autoridades locales iniciará un operativo de custodia de tanques de oxígeno, indispensables para salvar un árbitro. En México, Ana Méndez, Telemundo.